¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo a todos a mi canal. Yo soy Xiomara, del canal de Xiomara. Y hoy voy a grabar el vídeo con un sombrero, porque me he imbuido del carácter youtuber. ¿En serio habéis querido que voy a grabar el vídeo con un sombrero? ¡Ay! ¡Chicas de poca fe! Muy bien, pues hoy vamos con otro de esos vídeos que son un poquito larguillos y que pertenecen al grupo, o a la lista de reproducción de primeros pasos del maquillaje, en el que vamos a ir recorriendo todos los asuntos que nos interesan del maquillaje. En este caso vamos a hacer la segunda parte de las bases de maquillaje. En la primera parte estuvimos hablando de algunos factores ajenos en sí a lo que es el producto de la base. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la base en sí misma. Así pues tengo una linda libreta del Tiger, que es una cosa muy tonta, pero yo buscaba cosas así, con separadores, y no la encontraba por ninguna parte. Y mira tú por dónde, con mis notas y mis apuntes. Bueno, vamos a ver. En realidad lo he apuntado para no saltarme en nada, pero son cosas que tenéis que meteros en la cabeza, que yo ya tengo en la cabeza, a la hora de escoger una base. Mirad, nosotros podemos hacer clasificaciones de las bases por un montón de cosas. Podemos hacer clasificaciones por el acabado, por el precio, por el packaging, por los tonos, por si son para pieles secas mixtas o grasas, etc, etc. Pero en realidad no tendría mucho sentido porque sería como repetirnos varias veces. Entonces lo que yo quiero hacer es mostraros o señalaros algunos aspectos que tenéis que tener en cuenta, como conocimiento en sí de los productos que tenemos en el mercado, para que vosotros podáis escoger exactamente la que mejor os convenga. Entonces, una de las clasificaciones que sí considero muy necesaria hacer es la textura de la base. Nosotros tenemos hoy en día en el mercado diferentes tipos de bases en cuanto a textura. Tenemos la textura líquida, tenemos la textura en polvo, bases en polvo, tenemos la textura crema, tenemos la barra, tenemos la mousse. Como veis, tenemos bastantes texturas y cada una de ellas puede estar indicada para un determinado tipo de piel. ¿Por qué digo puede estar indicada? Pues porque, mirad, aunque por ejemplo una textura en mousse esté más indicada para pieles grasas, puede ser que haya bases que estén hechas o tengan textura mousse que puedan ir bien para, por ejemplo, pieles normales o pieles mixtas. De ahí viene el hecho que siempre os repito de que tengáis muy en cuenta que cada piel es un mundo y que lo importante aquí es probar. Pero más o menos, y a rasgos generales, esto es lo que tendríais que tener en cuenta. Entonces, en principio, escoger una textura. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta para escoger una textura? Pues en primer lugar, ¿para qué está destinada esa textura? Y si nosotros somos de ese tipo de piel. Y en segundo lugar, el gusto, simplemente. Entonces, por ejemplo, la textura en crema. Son bases casi siempre muy untuosas que van muy bien o van indicadas mejor para pieles secas. La textura fluida es la textura más vendida, más usada. ¿Por qué? Porque es muy cómoda, tiene una cobertura media bastante aceptable, media alta. Va indicada a un rango de pieles muy alto. Es decir, hay bases fluidas que van indicadas para pieles secas, para pieles mixtas, para pieles grasas. Y es la que más se utiliza como para diario. Bueno, la textura en barra, pues por ejemplo, es una textura, es un formato que va muy bien cuando nosotros vamos a salir de riesgo. Suele ser bastante cubriente y bastante untuosa. La textura en mousse, como digo, suele tener un acabado más terciopelado y una cobertura media baja. Y suele ir muy bien para las pieles más jóvenes, con pocas imperfecciones y que sean mixtas o grasas. Pero como digo, hay algunas bases en mousse que recientemente han salido que pueden ir bien para otro tipo de pieles. También es cierto que cada vez más el fabricante indica en el envase para qué tipo de piel va. Y si no, pues como dije en el vídeo anterior, tenemos un montón de reseñas y un montón de reviews en internet, pues para que nosotros sepamos exactamente para qué tipo de piel podría ir esa base. O al menos que nos orientemos un poco. Por último, las bases en polvo suelen ser bases que van muy bien para las pieles grasas. Suelen tener una cobertura bastante decente. Hay bases en polvo que incluso llevan a una cobertura, perdón, no textura, a una cobertura de media alta. Pero por la general nos quedamos en una textura media muy muy digna. El color. Obviamente el color viene a ser otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Como os dije, por favor, es una de las cosas principales, es lo que más salta a la vista. Más que el acabado, más que los brillos, más que nada. Probaros la base aquí. Y que lo que tengáis que buscar sea un color idéntico a vuestro rostro y que iguale cuello con rostro. De esta forma evitaréis maquillar el cuello. Mirad, vosotros me veis a mí mucho en maquillar el cuello. Es más, os insisto mucho en maquillar el cuello. Pero si vosotros escogéis una base que os iguale, no tendríais por qué maquillar el cuello. Con lo que evitaríais mancha en ropa o camisa alta. Yo maquillo mucho el cuello porque para... Casi siempre que vosotros veis un tutorial de maquillaje está destinado a una sesión de fotos. Entonces, bueno, pues necesito también un poco de cobertura en el cuello. Porque muchas veces tienen algunos tipos de defectillos, algunas cosas que haya que cubrir. O sencillamente necesito igualar. Porque entre otras cosas, las bases de maquillaje que yo utilizo para la sesión de fotos suelen tener un tono un poquito más alto. Por lo tanto, necesito igualar. Casi siempre en las bases low cost aconsejo maquillar cuello. ¿Por qué? Porque las bases low cost tienen un rango de color bastante limitado. Por lo que encontrar nuestro tono exacto, exacto, se hace un poco más difícil. Y para ello, pues para que no resulte ningún tipo de corte visual, pues es bueno maquillar el cuello. Pero si nosotros hemos encontrado una base con el tono ideal, ya sea de gama baja, media o alta, no necesitaríamos maquillar el cuello. También es cierto que depende un poco del tipo de ropa que vayamos a usar. Si vamos a usar una camisa así, si tenemos un vestido de novia que viene por aquí, pues incluso podríamos llegar aquí. Para maquillar un poco clavícula y darle un poco más de brillo. Depende un poco de todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero no es del todo imprescindible, sino que depende un poco de la base, del color y tal. Pero el color es algo que tenéis que tener muy en cuenta, muy muy en cuenta. Vale, cosas que tenemos que buscar en una base como mínimo. Como mínimo. Pues principalmente que nos unifique el tono. Ya no se trata de la cobertura que tenga, sino que, aunque sea muy baja, aunque sea una BB Cream, que nos unifique el tono. En segundo lugar, el acabado, que sea un acabado natural. Tenéis que probarla a la luz artificial y a la luz natural. Y que con ambas tenga un acabado natural. Vale, esto es pedir mucho en realidad. No penséis. Porque hay bases que son como muy destinadas a la luz artificial. Y funcionan muy bien, por ejemplo, pues con un flash o con una cámara de fotos o dentro de una discoteca. Y hay otras que funcionan muy bien a la luz del día. Pero lo ideal sería encontrar una base que nos diese un aspecto natural nada acartonado, ni nada demasiado evidente, tanto a la luz diaria del día como a la luz artificial. Cosas que tenemos que tener más en cuenta es que hidrate, nutra, corrija, todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues que principalmente creo que tenemos el problema de que en las bases de gama media o baja, difícilmente podemos encontrar una base que tenga nutrición, que nos trate problemas de la piel, que nos hidrate o que nos nutra, etcétera, etcétera. Porque son cosas que pertenecen más a un tratamiento facial, un tratamiento cosmético, un tratamiento de skin care o cuidado de la piel. Pero sí es cierto que muchas bases de gama alta sí tienen incluida este tipo de beneficios. Por lo tanto, ya sabéis un poco a veces que el precio no solamente es marca, packaging y demás, que también, por supuesto que también, sino que también incorpora una serie de beneficios para nosotros, que sería ideal que todas incorporaran. Entonces, bueno, prescindiendo de este tipo de servicios un poquito más especiales, podemos encontrar en el mercado bases de gama media-baja bastante buenas, no vayamos a ser así. Y en algunos casos también he encontrado en este sector bases que incluyen algún tipo de tratamiento para la piel. El cuándo y el cómo. Mirad, ¿cuándo aplicar base de maquillaje? No siempre. A ver si me entendéis. Tengo un problema con estas chicas que no quieren aparecer sin maquillar. Chicas, es como si me decís que no queréis aparecer en una foto sin vuestro bolso favorito. El maquillaje es un complemento. No sé cómo explicaroslo a todas. Nuestra cara es nuestra cara. Y no tenemos por qué avergonzarnos ni estar pidiendo disculpas de... Perdonar mi cara. ¿Pero perdonar mi cara? ¿Por qué? ¿Porque tengo dos ojos, nariz y boca? No lo entiendo. El maquillaje es un complemento que nos hace sentir bien, pues como cuando estrenamos vestidos, cuando nos ponemos un bolso bonito o unos pendientes o etcétera. No lo veáis como algo innecesario en absoluto. No es absolutamente necesario. O sea, si vamos a una entrevista a trabajo nos solemos maquillar, pero también solemos cuidar nuestro aspecto. Y vamos limpias y peinadas y llevamos un determinado tipo de ropa. El maquillaje no deja de ser otra cosa más. Por lo tanto, no siempre tenemos que ir maquilladas. Por ejemplo, para hacer deporte. Chicas, es verdad que existen vídeos, y yo lo he hecho, para ir a la piscina o para hacer deporte. Con un tipo de maquillaje muy light, con unos productos determinados. Yo intento que esos productos sean productos que se utilicen con lógica. Es decir, base de maquillaje que no sea una base de maquillaje, sino un protector solar con color, que unifique, que cubra un poco el poro. Que nos dé un aspecto más resultón, porque nosotros necesitamos tenerlo en ese momento o nos apetece. Pero que, bueno, pues tenga una lógica de ser en ese momento deportivo, ¿no? Es decir, que, bueno, que nos aguante el agua, que nos vayamos a parecer con churretes, que tenga una protección solar, que no nos asfixie, etcétera, etcétera. Pero principalmente, si podéis prescindir, es decir, si no pasa nada que prescindáis de la base de maquillaje de la Beauty Cream, de lo que sea de color, pues no tenéis por qué utilizarla siempre. No usarlas siempre en todo el rostro. Es decir, esto es un consejo que no es para todas, obviamente yo me aplico la base principalmente en todo el rostro. Pero pensad si podríais aplicarla solamente en algunos sectores del rostro, es decir, por ejemplo, en la zona central. Y difuminarla de modo que parte de vuestro rostro, que estuviese unificada en cuanto a color, no tuviese base. De esa forma el aspecto iba a ser muy natural. Podría ser una opción. Investigar a ver si podéis hacerlo. Otra cosa sería, por ejemplo, no aplicar una gran capa de base para todo el rostro, sino utilizar la doble cobertura. Esto es algo muy inteligente de hacer. Es decir, utilizamos la base que vayamos a utilizar, una capa finita, la aplicamos por todo el rostro, y luego simplemente en las zonas que queremos cubrir más, porque tenemos algún tipo de imperfección, mancha o lo que sea, utilizamos ya sea un corrector o ya sea un poquito más de esa base como segunda capa. De esta forma hacemos una doble cobertura y tenemos cubiertas las zonas conflictivas, mientras que el resto nos aparece con un aspecto bastante más natural. Cosas previas que tendríamos que tener en cuenta antes de aplicar una base. Pues equilibrar nuestra piel con productos que sean cosméticos de cuidado de piel y buenos productos de calidad. Hidratar nuestra piel, prepararla con una protección solar y prepararla con un primer. Son muchos pasos, pero si forman parte de vuestra rutina no os vais a dar ni cuenta. El equilibrio de la piel la vais haciendo a diario. Pues hoy necesito un poco de aceite, pues hoy necesito un poco de hidratante, pues hoy necesito más nutrición. Ir escuchando vuestra piel e ir aplicándole lo que os pida. La hidratación. La hidratación la he puesto aparte porque independientemente de cómo sea vuestra piel, grasa, mixta, seca, tiene que estar hidratada. Independientemente del equilibrio de vuestra piel que hayáis hecho. Hidratarla. Si nosotros no hidratamos bien una piel antes de aplicar una base, probablemente esa base nos dure mucho menos. Se nos saca toni y el aspecto sea muchísimo menos natural. No tiene nada que ver con las grasas, los brillos, etc. Es una garantía de durabilidad de la base. El primer. Mirad, existen muchos tipos de primer en el mercado. Hay primer que simplemente tapan el poro, otros que matifican, otros que matifican y tapan el poro. Y otros que tienen algo más. Y volvemos a lo que os decíamos antes. Son primers que pertenecen un poco a la gama alta. Bien, estos son los más aconsejados. Pero, de todas maneras, podemos usar un primer bastante más normal si tenemos el poro abierto y necesitamos aplicarlo. No hace falta utilizar el primer en todo el rostro, sino que con el dedo lo vamos aplicando en las zonas que tenemos el poro más abierto o en aquellas partes donde tenemos más brillo. Bien, el proceso, pues, escoger nuestra base, escoger la herramienta, aplicar poca cantidad, ir despacio, extenderlo del centro hacia afuera con movimientos circulares y aplicar fijación. Es bastante sencillo. Y lo hacéis en menos de un minuto. Dos minutos. Vamos a apretar. Tres minutos. Y por último vamos a mencionar dos cositas. La fecha de caducidad, chicas. Las bases tienen fecha de caducidad. No os apliquéis en el rostro una base pasada de fecha de caducidad o que sencillamente veáis que huele mal o que los componentes se han separado. Porque lo único que vais a hacer es perjudicaros mucho y luego me vienen con, tengo poros abiertos, tengo manchas, tengo espinillas. En fin, ocurren muchas desgracias si utilizamos bases en mal estado. Y que penséis que la textura de la base, la base misma y el color deberían variar según las estaciones y según el lugar donde estemos. Así que como todo eso pertenece al primer vídeo, lo voy a dejar ahí, que son factores que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, pues casi siempre podríamos tener en casa una o dos bases, dependiendo un poco de dónde nos encontremos, de las necesidades que tengamos, si es para el día o para la noche, o si simplemente subimos o bajamos de tono. Para eso hoy en día existen unos aclarantes, bases que son simplemente blancas, que pueden aclarar sin modificar la calidad de la base, o la textura o las características de la base. Entonces, yo por ejemplo aquí os quería mostrar algunas bases que tienen un acabado aterciopelado. Estas que son muy antiguas pero que aún se siguen utilizando, tienen uno de los acabados aterciopelados más bestias que yo conozco. Es de maderas, es un maquillaje fluido aterciopelado y tiene un SPF del 8, bueno, en fin. Esta, por ejemplo, que es la Air Matte de Bourjois, es un acabado ligeramente aterciopelado, no está un poco muy excesivo. Dice que dura 24 horas, que es indetectable, en fin. No voy a entrar en reseñas de las bases, simplemente os las muestro porque tienen un acabado ligeramente aterciopelado. La Dream Velvet, pues como su nombre indica, pues también tiene un acabado similar. Bien, son bases que yo indico mucho para pieles jóvenes porque señalan bastante las líneas de expresión, ¿vale? Son bases que no es que precisamente las disimulen. En cuanto a, por ejemplo, bases que son bastante hidratantes, la Figmi es una base que a mí me gusta muchísimo al principio, no tanto, y poquito a poquito me he ido gustando más. Porque en pieles maduras funciona divinamente, tiene una cobertura muy digna, va muy bien con las pieles secas también, disimula muchísimo la ruguita y las líneas de expresión y da bastante luz al rostro. Entonces me gusta bastante para ese tipo de menester. Esta, por ejemplo, tiene un acabado bastante natural, está como entre medias, como yo digo, que ni es aterciopelado ni es glow, que es el acabado que a mí más me gusta. Una cobertura como media y funciona muy bien, creo que prácticamente en casi todo tipo de pieles, menos en los extremos. No creo que funcione bien en seca ni en muy grasa. Esta es una nueva adquisición que tiene un acabado mate, pero no aterciopelado. He hecho una reseña de esta base, es más la que llevo cuesta ahora, solo que bueno, está bastante modificada con todo tipo de color encima, no vais a ver mucho. Pero es un acabado como entremedia. Entremedia en el sentido de que es mate, pero no aterciopelado, con una altísima cobertura. Luego tenemos este tipo de bases, que son muy similares a la que he dicho antes de acabado natural, pero no mate. Es un natural que podría tirar más a un acabado jugoso que a un acabado mate. Es una base que me fascina, me gusta muchísimo, si no fuese por el packaging y el gotero y este tipo de cosas que no me gustan nada, pero que funciona muy bien. Esta es una base que funciona también bastante bien, tiene un acabado bastante natural, con una cobertura muy alta y una durabilidad muy buena. Funciona muy bien con las arruguitas, las líneas de expresión y para mí es una base muy buena para maquillaje social, madrina, etc. Y por último mostraros algo de lo que tendré un vídeo aparte, que son las CC Cream o las BB Cream, que no dejan de ser unas opciones muy buenas para nuestro día. Bien, habría quizás más cositas a tener en cuenta, pero no las puedo tratar todas en vídeo. Las trato en los cursos de automaquillaje. En los que estoy preparando online para dentro de mucho tiempo todavía no van a salir, pero sí en los que estoy dando presenciales. En mi ciudad, aquí en Granada, por ahora no tengo opción de ir más lejos, a no ser que me surgiesen los grupos como... O setas, pero en principio solamente en mi ciudad. Por cierto, si estáis interesada no tenéis más que preguntarme aquí abajo y os paso la información. Así que bueno, sí es cierto que el mundo de la base de maquillaje es más amplio y que como digo lo trato de forma completamente amplia y total y desarrollada y tal en estos cursos. En fin, por ahora creo que acabamos la parte de base de maquillaje, espero que os haya gustado, que hayamos solucionado dudas. Si tenéis alguna más podéis dejarla aquí abajo o si no, aportar vosotros algo. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado mucho como digo y regalarme un like si es así. Chao, chao.